La una ordenanza que se va a socializar es los servicios técnicos y administrativos que nosotros manejamos. Es una ordenanza que ha existido. Simplemente, como digo, van cambiando las normativas como instituciones. Se tiene que ir actualizando y acoplando. Entonces, esta ordenanza ya se ha trabajado, ha sido trabajado, ha aprobado ya en primer debate por el Consejo Cantonal y se tiene previsto hacer la socialización en la próxima semana. Igual tenemos la otra ordenanza de la administración del cementerio municipal. Es igual una ordenanza que también requería ser actualizada por el mismo hecho de los costos. Hay que mejorar un poco ahí el tema de la infraestructura y para eso, digamos, ha estado desactualizada dicha ordenanza. También ha sido necesario y se ha actualizado, también se va a socializar. La otra es una ordenanza que se va a crear el Consejo de Protección. Entonces, eso por ley hay que generar una nueva ordenanza y conformar este Consejo de Protección de Derecho. Esta ordenanza se va a socializar. Son tres ordenanzas que ya están aprobadas en primer debate. El Consejo ha resuelto igual que se tiene que socializar y es obviamente una obligación como parte de la municipalidad socializar estas ordenanzas. Cualquier ordenanza que se realiza como nueva, como una reforma, es por ley que se deben hacer las respectivas socializaciones de la ciudadanía. ¿Existe algún porcentaje en cuanto a la variación de costos que se generan a través de las ordenanzas del pago de los ciudadanos? En lo que es servicios técnicos administrativos, no. No hay mucha variación. Más bien es un objetivo y más bien es dejar por sentado por escrito. Se han estado veniendo cobrando algunos servicios. No se ha estado regularizado formalmente. Ha servido a haber soluciones administrativas. Entre los objetivos es plasmar estos rubros que se recaudan en una ordenanza. En relación al tema del cementerio, no hay mucha variación. Un ejemplo claro, anteriormente se cobraba por servicio de mantenimiento del cementerio 3 dólares. Se ha venido cobrando hasta la presente fecha. El objetivo es que ahora se recaude 5 dólares. Entonces, obviamente no hay mucha variación en el tema igual de la venta de nichos. Igual hay una variación considerable, pero como le digo, para el punto de vista económico-social, no es que le va a afectar al ciudadano. Entonces, simplemente es cubrir, como digo, la ley establece que si yo como entidad ofrezco un servicio, si yo invierto, digamos, 100 mil dólares, yo tengo que ese recurso igual recuperarlo y volver a invertir en el servicio que estoy dando.